De las obras a la conectividad y el desarrollo. En 1929, Ecuador necesitaba de vías, carreteras y de toda una infraestructura como la base para alcanzar el desarrollo productivo, comercial, turístico y económico. Para eso, nació el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Desde hace 90 años, se tejen los caminos que hoy constituyen 10.132 kilómetros de la red vial estatal, la consolidación de cuatro puertos estatales y la operación de 21 aeropuertos en distintos niveles de administración. Somos el ente rector del sistema de transporte multimodal. Ahora, como Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ejecutamos un trabajo comprometido y de calidad que se refleja en resultados. Dentro del ranking latinoamericano de 17 países, Ecuador se ubica en el segundo lugar en calidad de carreteras, en el tercero en calidad de infraestructura de transporte aéreo y en cuarto lugar en calidad de infraestructura portuaria. Obras que conectan vidas lo vivimos a diario. Con orgullo, podemos decir que durante los dos últimos años generamos más de 200.000 empleos a través de la ejecución de proyectos de alto impacto social, económico y productivo. Hoy, nos proyectamos a trabajar en equipo por un país que alcance el bienestar de sus 17 millones de habitantes. Y para eso, la mirada está puesta en las alianzas con el sector privado. Porque todos somos de Ecuador. El reto ahora es ir más allá de lo constructivo, de la gestión. Es hacerlo bajo los ejes de la honestidad y la transparencia. Pues sin duda alguna, eso nos permitirá dejar más que un legado de obras. Serán cimientos de un país próspero y de oportunidades. Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 90 años construyendo. El gobierno de todos.